He informado en sesión de gobierno del contenido de la reunión que este lunes se mantuvo en el Consejo de Política, Científica, Tecnológica y de Innovación, presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante el cual se firmaron los cuatro primeros planes complementarios entre el Estado y las comunidades autónomas. Probablemente conocerán que los planes complementarios son un nuevo instrumento diseñado para la gobernanza, coordinación y cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas para gestionar las políticas de ciencia e innovación. Estos planes complementarios son la herramienta a través de la cual se articulará la transferencia a las comunidades autónomas de los fondos que se destinan a actuaciones relacionadas con la IMAX de Masí, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que saben que se financia con los fondos Next Generation, entre los que está el mecanismo de recuperación y resiliencia. Gracias a estos planes complementarios, el Gobierno de España y las comunidades autónomas coordinarán capacidades de investigación e innovación incluidas en las correspondientes estrategias de especialización inteligente RIS III, tanto en el ámbito nacional como autonómico, impulsando así fortalezas en aquellas áreas en las que España ha demostrado tener una indudable capacidad de liderazgo a nivel europeo y mundial. En este sentido, hay que resaltar que es la primera vez que se ponen en marcha proyectos de investigación conjuntos entre el Estado y las comunidades autónomas. Y Navarra, como no puede ser de otra manera, pues va a estar presente. El protagonismo de Navarra en el ámbito de la IMAX de Masí a nivel nacional ha quedado reflejado con su participación en dos de los ocho planes complementarios que se van a poner en marcha, en concreto en las áreas de energía e hidrógeno renovable y en el área de agroalimentación. Como saben, dos de los sectores estratégicos de Navarra, tal y como demuestran el empleo que generan y su peso en el PIB de la comunidad foral. El plan complementario de energía e hidrógeno renovable es uno de los cuatro que se cerró este lunes en el convenio marco dentro de este consejo, mientras que el programa de agroalimentación formará parte de la segunda entrega que estimamos que se produzca en el primer cuatrimese del año que viene. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.